bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo a una pregunta que me habéis dejado qué síntomas hay en el motor cuando falla el sensor del cigüeñal a ver cuando falla el sensor de posición del cigüeñal se pueden dar varios síntomas dependiendo del tipo de motor y dependiendo del tipo del sensor de posición del cigüeñal os podéis encontrar pues que estando con el motor caliente vais circulando y se pone en modo de emergencia se limita la velocidad y la potencia del motor claro este fallo también lo puede dar el sistema de inyección la bomba inyectora uno de los sensores de la bomba lo puede dar también ese ese fallo el turbo vale puede incluso puede dar como que el fallo viene del filtro de partículas que tenga obstrucción vale y qué pasa que a veces metéis esto al metéis a la máquina de diagnosis y os salen varias opciones porque ni siquiera la ecu del motor ya sabe la ecu del coche ni siquiera sabe exactamente de dónde viene el problema os dejaré un enlace de un vídeo que hice que es muy interesante que te da varias opciones lo que pasa es que bueno la experiencia es un grado y al final sabes de dónde viene el problema sin tener que andar cambiando un montón de piezas vale otros fallos que son más habituales son por ejemplo tirones en el motor mientras vais circulando a veces son tirones esporádicos y otras veces son continuos incluso puede llegar a pararse el motor estando en marcha vale claro con el consiguiente peligro que acarrea esto y luego bueno normalmente esto suele ocurrir cuando está caliente luego pues bueno dificultades si se ha parado el motor dificultades para arrancarlo estando en caliente alguna vez puede ocurrir que todavía no está fallando del todo digamos y arrancáis y arranca el motor vale pero en la mayoría de las ocasiones intentáis arrancar el motor después de haberse parado en caliente y no arranca tenéis o arranca con dificultad normalmente tenéis que esperar un tiempo y giráis la llave y el motor arranca eso se ve mucho cuando os deja tirado el coche se ha parado intentéis arrancar no conseguís arrancar o de repente llamáis a la grúa viene la grúa de asistencia gira y arranca vale y suele ser el problema suele venir de aquí vale y luego bueno pues dependiendo también del motor sobre todo motores más antiguos puede ocurrir que vais a arrancar el motor arranca pero con fuertes vibraciones y lo tenéis que y lo tenéis que parar vale bueno aquí os dejo este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal a a